Música Y ahora es hora de... ¡TUMP TAAA! Bueno, antes de empezar con el video me gustaría que toques la campanita de mierda que no notifica nada Ponen todas para que te lleguen las notificaciones y puedas disfrutar los videos en Gohan22 Ponen guardar, por supuesto, y ahora sí, disfruten el video que viene Hola amigos, antes de empezar con el video me gustaría que vayan a la descripción y toquen el video que es sobre lograr los 40k antes de fin de año Ojalá lo logremos, y bueno, sin decir más, comencemos con el video que viene ¡Hola amigos de YouTube! Les veo un nuevo video para el canal Y luego de la parte 2 anterior del Rajin Blast, si existe empate Rajin Blast Como vieron, no existe empate si pasa el tiempo, está ultra bugueado, pero no pasa nada Así que hoy les traigo una vez más otro empate en Rajin Blast, a ver si existen Como dije, no voy a hacer las mismas formas de empate en el Tekken G3 Porque técnicamente podría hacerlas, sí Pero voy a hacerlas más interesantes en donde, bueno, es un poco más lógico Vamos a poner... bueno, acá no necesito límite de tiempo Así que vamos a sacarlo, vamos a dejarlo en Infinity Y vamos a ir a la parte 2 anterior Bueno, el empate de hoy va a ser tocar la casa del torneo de las artes marciales Madre Miflation Y oh, Dios mío, estoy dos horas para elegir con el player 2 Porque, ahí está O sea, no puedo elegir... aquí me eligió algo Quería, porque primero hago el player 2 Y después con el player 1, elijo al mismo Me deja elegir al mismo Bueno, sí Así que bueno, vamos a ponerle el... no sé por qué con este puto joystick No puedo, no puedo, no me deja elegir, o sea, no sé Y toco todos los botones y ahí recién me deja Así que vamos a ver si funciona tocar la casa Acá La verdad, no tengo ni puta idea de qué va a pasar La otra vez en Infinity 3 me recontra cagó Porque sí, la tocó Super Buu primero Pero me cagó, me cagó con el player 1 O sea, eso es la injusticia pura Madre mía Vamos a mover... no, es imposible mover con las dos Con uno sí, pero... Bueno Bueno, primero que nada, gráficamente este juego está brutal Me refiero... como es un emulador O sea, no es la Play 3 Yo lo tuve en la Play 3 Y me encantaba el juego Pero en emulador... bueno, sacando los bugs de carga En el gameplay se ve muy, pero muy... bueno Sacando también queda dos El gameplay es una cagada Pero cuando juegas de a uno O sea, se ve muy bien Pero cuando juegas de a dos... bueno A ver, tardé dos horas la otra vez En que intentar que se muevan los dos para el mismo lado O sea, este va para allá y este va para allá, ¿no? Sí No, espera, ¿para dónde está la casa? La casa... ¡Uf! ¡Qué bugeado que está esto! A ver, la casa está para allá, ¿no? O sea, tengo que ir para allá O sea, no sé... No sé, ¿para dónde estoy yendo? ¡Quiero ir para allá, coche su madre! O sea, no... O sea, hostia Parle ¿Dónde está la...? Allá está la casa Ahí, este va para atrás y este tiene que ir para adelante No Pero ves, lo intento, pero... Madre mía, que bugeado que está este juego O sea, no puede... A ver, ahí ¡Ehhh! ¡No! ¡Desapareció la casa! Bueno Eh... No vas a hacer empate de la casa Cambio de planes a último momento Eh... Bueno, vamos a intentar bajar Con los dos... ¿Cómo se va para abajo? ¿Qué hace esto? Eh... Este se cubre Ah, uno... No son los mismos bonones ¿Con qué el sube, entonces? ¡Uy! Bueno Con este bajo... Cambio a último momento Vamos a cambiar el empate Porque está ultra bugeado el juego Es imposible ir a la casa Porque fui hacia la casa Y desapareció en las gradas Imagínate Así que vamos a probar el... Este empate Que es bajar Así que Uno, dos, tres ¡Uah! ¡No! ¡Eh! ¡Eh! ¡Está tocando! ¡Está tocando! ¡No! ¡No me jodas! ¡Está tocando! Pero es obvio que es el bug Este juego está bugeadísimo A ver cómo se agarra A ver Ahí ambos están yendo para abajo No, es imposible En este juego tampoco se puede empatar Tocando el suelo Pero... ¡Ah! Recién estaba tocando Ahora lo toca, hijo de puta ¡Uh! Está... ¡Ay! ¡Qué bugeado que está este juego! ¡Qué bugeado! ¡Qué bugeado que está este juego! Pero es obvio que es por el bug Eh... Bueno Pero es obvio que Si lo juego en Play 3 Eh... No va a tocar el suelo O sea... Es este interesante O sea... ¡Ah! Me gustaría tener la Play 3 En realidad la tengo Pero... Pero... No funciona más No me funciona No me funciona más Tengo el Raging Blast 2 Pero como mierda grabo Un gameplay con la Play 3 O sea... No me voy a comprar una capturadora Para mostrar el empate Pero... Bueno... Como ven... Eh... No sé dónde está la casa ahora No sé dónde hay nada Pero... Nada Espero que os haya gustado Oh... Ahí está para allá Ah... Encima Son con montones 1, 2, 3 Es imposible No existe empate Tampoco así Así que bueno amigos Espero que os haya gustado el video Like y subí si te gustó Y no te olvides de comentar Lo que te pareció 50 likes o más Para más empates Cambio a último momento Porque está tan mudiado El juego en el emulador Que no encontré la casa Pero la otra forma Era tocar el suelo Tampoco existe Así que dice Dos celulos Bueno el otro No lo puedo probar Porque la casa Se iba a la mierda No sé dónde se iba Después de hacer shows Todos nos vemos el próximo ¡Biii! Una ventana de 70 centímetros Para ver